A menudo me siento dividido entre dos mundos. Un parte de mí está aquí en Australia, el otro en El Salvador. Lo que más me encanta de la música es su poder de transportarme, a veces con una sola nota. La música me ayudará a conectar estos dos mundos. Aurora de las Hamacas fue escrito por mi amigo, el compositor Ricardo Andino. Es un homenaje a San Salvador, donde vivió hasta los 30 años. La ciudad está rodeada de montañas y volcanes. La obra está inspirada en el amanecer en el valle, y en la gente bajando de los volcanes al centro de la ciudad para vender sus cosas en el mercado. La música regresa al mismo pulso, y la gente vuelve a sus casas en los volcanes. La música regresa al mismo pulso, y la gente vuelve a sus casas en el valle. Amén. 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 Amén.